No, 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 pero de repente se junta todo, sí, es lo de siempre. Yo no me puedo dejar, la verdad es que estoy trabajando... Vale. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por... De nada, de nada, un placer. Muchas gracias por brindarnos este baile. A vosotros. ¿Qué te aporta trabajar a ti en el mundo del teatro? Bueno, ¿qué me aporta? Bueno, yo creo que me aporta, seguramente sobre todo, riqueza espiritual. Bueno, no me gusta ese cliché del rollo del actor hippie, pero sí que es verdad que me aporta el conocimiento del ser humano. Nuestro trabajo es explorar las emociones del ser humano y revivirlas. Y eso te ayuda a comprender tu propia vida. Y es un camino que además va en dos sentidos. Es tanto desde el actor hacia la persona, como de la persona al actor. Son caminos que se autoalimentan. Y yo creo que ese es el mayor beneficio que yo considero que tengo. Sí, está la plaza del público, etcétera, etcétera. Pero en realidad es un mayor autoconocimiento, creo yo. Carlos, ¿cómo es tu personaje? Me gusta que me hagas esta pregunta. No la esperaba. ¿Cómo es Pedro? Bueno, Pedro me gusta porque es un hombre que vive una situación peculiar. Él está muy enamorado de su mujer y en esa relación de amor con su mujer existe otra persona que convive con ellos, pero por la cual él también siente mucho amor. Aunque tengan sus problemas y sus piques, etcétera, pero le quiere. Y eso le lleva a estar en una situación un poco paradójica de alguien que está con su mujer y un amigo que constantemente la requiebra a ella. Lo cual dice mucho de qué tipo de personaje tiene que ser, qué mentalidad. En contraposición un poco con Julián, yo creo que es un personaje como liberal, es abierto, no es celoso, confía plenamente en su mujer. A ver, y sobre todo es bonito además también porque abarcamos toda la vida de los personajes. Además es más o menos un periodo de 50 años donde suceden cosas importantes en sus vidas. Y poder trabajar eso como actor es muy interesante. Trabajar un personaje en diferentes momentos de su existencia, momentos clave. ¿Cuáles fueron tus sensaciones cuando te presentaron en el texto? Bueno, mira, cuando me lo leí, me acuerdo, yo vivo en la sierra, en Madrid, en una casita en el campo, y me gusta ir al campo, cojo ahí y me pongo a leer. Y eso es lo que hice, me pongo en el texto, me puse a leerlo. Y me pasó algo que no me había pasado nunca. Y es que me emocionó tanto que se me saltaron las lágrimas. Y fue lo primero que le dije a Pepe, le dije, chico, yo no sé si es que soy yo, Garga, estoy en un momento especial de mi vida, porque acabo de ser padre y entonces estoy como más sensible. Pero es que me lo he puesto a leer y la emoción me ha venido. Porque son temas que conectan mucho con la experiencia vital de cada uno, ¿sabes? La vida, la muerte, el paso del tiempo. Es decir, en todas las familias siempre hay nietas que nos traen a la memoria al abuelo, o a ese parcial mucho al tío. Entonces hay muchas situaciones que uno las puede asimilar a su propia vida. Y yo creo que eso es lo que realmente te emociona. Y creo que es lo que al público le enganchará, porque se sentirán identificados con lo que ven. ¿Cómo ha sido trabajar con Luis? ¡Ay, una maravilla! Una maravilla, la verdad, un auténtico placer. Es muy riguroso, es muy insistente, pero trabaja con un amor y con un respeto por el trabajo del actor y por la persona, que hace en el proceso una delicia. Han sido dos meses de un auténtico placer. ¿Y luego cómo es compartir escenario con sus compañeros? Ah, con Pepe y con Susana. Pues, bueno, yo ya los conocía de antes, coincidimos en un montaje de Centro Dramático dirigido por Ernesto Caballero. Las visitas deberían estar prohibidas por el Código Penal, que era sobre textos de Miura. Y la verdad es que ya allí, a Susana ya lo conocía de hace más años, y allí conocí a Pepe. Y, bueno, y hicimos muy buena amistad, la verdad. Pero no habíamos vuelto a trabajar juntos. Y la verdad es que ahora ha sido un proceso, por todo, muy, ¿qué te diría yo? Muy placentero, porque todo ha sido desde el amor y desde la alegría, desde la confianza, de la buena disposición. Entonces, no tengo más que buenas palabras. Por último, para terminar, por otra página, cuéntanos lo que nos te has que comentar sobre el aumento del IVA y cómo está afectando eso a nuestra cultura en nuestras obras de teatro. Ya me has cambiado el humor. Ya. Pues esta es la última. Pues esta es la última. Pues qué voy a pensar. Qué voy a pensar. Es que, en cuanto tocamos este tema, me sale el cabreo. Estoy muy cabreado con la gente que tiene que tomar este tipo de decisiones. Porque yo lo he sentido en mis propias carnes. Es decir, ahora estoy con esto, pero en un proyecto anterior, que era un proyecto personal, estuve en una sala, que fue horroroso, pues porque tenía que poner las entradas a un precio que lo único que hacía era que no viniera al público. Y eso es horroroso. Es decir, yo creo que lo que están consiguiendo es acabar con la cultura. Y a veces yo siempre he pensado, eso es imposible. Pero da miedo. Realmente da miedo cómo, de repente, una norma legal, algo pensado por los hombres, burocrático, una cosa que está escrita en un papel, de repente puede significar una realidad tan brutal como la que está sucediendo. Desaparecer salas, desaparecer compañías de teatro. Tengo muchísimos amigos en paro. Bueno, yo estoy horrorizado, la verdad, realmente. Pues esto es todo abajo.